Muy buenas a todos, soy Arjus, y estas son las noticias de la semana, de Madre del Pony, con grandes sorpresas emanadas de la Feria del Juguete en Nueva York. Esto es injusto, me quitaste mi sección. Déjalo, tiene que hacer videos de noticias para mantener activo semanalmente su canal. ¿Por qué no le alcanza el tiempo de hacer sus videos convencionales, que se retrasan por semanas por holgazar, y no tener suficientes fan-doops? Sin más preámbulos, comence. Hasbro estaría confirmando una nueva temporada para el 2018, esto en la Feria del Juguete de Nueva York 2017. No hay más información al respecto, solo una imagen promocional, al parecer, la franquicia tendrá un gran empuje a raíz de la película, de octubre próximo. En la misma Feria del Juguete, Hasbro mostró diapositivas que muestran un poco más del arte respecto a la película, y que ésta tendrá 7 nuevas canciones. Megan McCarthy dio breves detalles sobre cada uno de los nuevos personajes de reparto de la película, describiéndolos de la siguiente forma. Kiefer, un artista estafador que se convierte en héroe. Tempest, un unicornio con un cuerno roto y un pasado complicado. Sunbeard Serenade, la cantante más atractiva de Equestria. Rubber, el irarante y torpe secuaz de Storm King. The Storm King, el gran malvado villano de la película. Capitana Caelano, la dinámica líder de los logros pirata. Queen Novo, la gobernante real de los ponis del mar. Y Skystar, la energética hija de Queen Novo. Shoot Factory anuncia la salida de un nuevo DVD de My Little Pony, que se centraría en episodios de Starlight Glimmer y Twilight. Este DVD incluiría el final de la sexta temporada y dos episodios de la séptima temporada, con dos títulos nombrados, Celestial Advice y Al Rottel U. Se especula que Celestial Advice podría ser un capítulo dedicado a Celestia, pero habrá que esperar a ver. Estos serían los primeros títulos de la séptima temporada oficialmente confirmados. El pasado 12 de febrero, la actriz Tara Strong, quien da vida a Twilight en su idioma original, recibió un peculiar pastel de cumpleaños. Un exquisito pastel, querrás decir. Quiero una mordida. ¡Cállate! En cuanto a noticias de mercancía. Sí, esos juguetes nunca van a comprar porque son pobres. ¡Te puedes callar! Para quienes sueñan con tener una Pony Robot, esto es lo más cercano que conseguirán. Se trata de un nuevo diabólico juguete de Twilight el cual se mueve, habla y le brilla el cuerno. Bueno, dice 90 frases. Así que si tienen 129 dólares podrán adquirirla. Carlos reveló fotos de las nuevas figuras de los personajes de la película, las cuales fueron presumidas en las redes sociales de los artistas. En esta mercancía podemos apreciar más a detalle a dichos personajes. Así como un nuevo ser de castillos el cual combina el castillo de Canterdell con el castillo del mar de Equestria de la reina Novo. El cual aparecería en la película. También podemos apreciar a un Spike marino. ¿Qué es esa cosa? ¿Un pez globo? Se anuncia una expansión para el juego de mesa Tiles of Equestria. Se trata de un juego para 6 personas, al estilo Calabozos y Dragones. Donde guiados por un maestro del juego, los jugadores crean y juegan roles como héroes. Y bien, esto es todo. Los invito a la fanpage My Little Pony Noticias Latinoamérica para estar al tanto de más noticias. Antes de terminar, tenemos a un invitado para una entrevista. ¿De qué hablas? Se trata de la pinche paloma epiléptica. Dígame paloma, ¿de dónde salió usted? Mmm, muy interesante. Dígame, ¿cuándo cree que Hasbro saque el maldito trailer de la película? ¿Cree que salga este fin de semana? ¿O hasta cuándo se ande estrenando la séptima temporada? ¿O hasta la pinche comicona la verga? Oh, no había pensado en eso. Y dígame, ¿qué opina de los bronis que andan chillando de que se confirmara una nueva temporada? ¿Piensa que es porque la serie ya no llena su vacío existencial? ¿Y quieren que todo termine para así poder seguir con sus matíricas vidas? Pero cuánta sabiduría, cabrón. Gracias por venir. Ok, nos vemos hasta la próxima semana. ¡Gracias!